Antes y durante la época de lluvias, verifica si estás ubicado en una zona de alto riesgo por deslizamiento. Realiza mantenimiento periódico de drenajes, filtros u otros sistemas de evacuación de aguas lluvias. Si observas fugas de agua, informa tu Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Una campaña de Corpo Caldas.